Soy un chico dedicado Soy un chico dedicado Que nací para el amor Este coche me ha estropeado Para el esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un millón Y si sigo en este coche Voy a perder un millón Cuchero, pare, pare, cuchero Cuchero, pare, pare, cuchero Cuchero, pare, pare, cuchero Cuchero, pare, pare, cuchero Cuchero, pare, cuchero Para el cuchero, para el cuchero, para el cuchero Y de Cuba, para el mundo, el señor Pepe Reyes 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 Pepe Reyes